Y ya después de algunas semanas, así es como comienzan a germinar los primeros, las primeras plantas, los primeros brotes de nuestras plantas de fresa. Y bueno, para comenzar con este tutorial, lo primero que haremos será llevar nuestras fresas, nuestras, pues sí, nuestras fresas al refrigerador. No al congelador, al refrigerador. Esto para que se estimulen las semillas y después nos germinen rápidamente. Es importante hacer esto porque si no, no van a germinar nuestras semillas. Ahora lo que haremos será extraer las semillas de las mismas fresas. Para esto yo ocuparé dos trozos de papel. Ustedes pueden ocupar un plato, pueden ocupar incluso la barra de su cocina, como quieran. Simplemente lo que haremos será quitar la piel de la fresa. Como pueden ver aquí es donde están las semillas y solamente con un cuchillo. De esta forma es como estaremos quitando la piel. Estaremos como que pelando la fresa, literalmente. Para extraer la piel y que esta la coloquemos en el, ya sea como en mi ocasión en estos trozos de papel o en un plato, como gustemos. Esto es con el fin de que las podamos poner en una parte donde le pegue el sol o donde tenga una temperatura considerable. Para que se seque la pulpa, se seque la piel y sea muy fácil extraer las semillas. Este lo haremos con todas las fresas que queramos. Yo, como pueden ver, lo hice aproximadamente con tres plantas, más bien con tres fresas. Y nos salen bastantes semillas. Van a ver al final que nos salen bastantes semillas. Es importante que este paso lo hagamos tratando de quitar la menor pulpa posible. Es decir, que solamente retiremos la piel de ser posible, con el fin de que no quede mucha pulpa y sea mucho más fácil ponerlas a secar y mucho más rápido también. Recuerden, esto solamente es cuestión de horas o en un día puede estar así la cáscara. Puede estar así la piel de la fresa. Muy fácilmente las ponemos a secar y en cuestión de horas, en un día, estarán listas. Debemos de colocarlas en una ventana o directamente al sol, pero recuerden que esto es por un par de horas. No la dejemos ahí todo el día porque puede incluso afectar al desarrollo de las semillas. Ya después lo que haremos será simplemente empujarlas con el dedo para que éstas salgan fácilmente. Lo veremos después, pero miren, así es como quedan. Estuvieron aproximadamente cinco o seis horas en el sol. Y ahora, como les mencioné anteriormente, simplemente con el dedo las empujaremos. No tenemos que presionar demasiado. Esto es algo muy sencillo. De hecho, ustedes se darán cuenta, cuando vean que las semillas ya están por encima, ya se ven como si estuvieran afuera de la piel, ya no se ven como si estuvieran incrustadas en la piel, es muy fácil quitarlas. No es necesario que las aplastemos. Simplemente empujándolas salen facilísimamente. Simplemente empujándolas salen fácilmente. Esto haremos con toda la piel. Como les mencioné, que lo hice como con tres o cuatro fresas, vean la cantidad de semillas que nos salen. Nos salen muchísimas semillas. Incluso con una sola fresa podemos hacerlo. Miren, esta es la cantidad de semillas. Son demasiadas. Y ahora lo que haremos a continuación será ponerlas a germinar. Para esto, ocuparemos nuestros vasitos que yo he ocupado anteriormente para la germinación del kiwi o de la papaya. Simplemente los rellenaremos con el mismo sustrato que hemos ocupado, que es de turba, perlita y vermiculita. Es importante que estos vasitos, si no los han visto los otros videos, si este es el primero que han visto, es importante que tenga un buen drenaje. Por eso tenemos que hacer orificios al fondo para que drene muy bien el agua y nunca haya estrencamientos. Llenaremos los vasitos hasta el tope y agregaremos agua. Esto es con el fin de que se humedezca el sustrato y ya después sea mucho más fácil que capture agua. Como pueden ver, le cuesta un poco absorber al principio, pero ya después es muchísimo más fácil que el sustrato absorba el agua. Estas son las semillas que yo tengo. Son las que quité anteriormente. Y de esta forma las colocaré. Simplemente es esparcirlas sobre todo a la superficie del vaso, sobre todo el sustrato. Y es lo único que estaremos haciendo. Las colocaremos en ambos vasos. Yo, como pueden ver, solo que ocupe dos vasos, pero van a ver la cantidad grandísima que salen de plantas. Si es que hicimos todo el procedimiento como les mencioné anteriormente, lo del refrigerador, lo de quitar las semillas. Y ahora simplemente colocarlas en el vaso. Es importante presionar un poco para que la semilla esté todo el tiempo en contacto con el sustrato para que así esté todo el tiempo húmeda. Ahora agregaremos un riego. Y yo después me gusta colocar el papel. Esto es con el fin de estar verificando todo el tiempo de que el sustrato esté húmedo. No que esté encharcado, no que esté empapado de agua, simplemente que esté húmedo. Por eso con el papel se nota muchísimo cuando empieza a secarse. Es por eso que lo coloco. Y de esta forma estaré muy al pendiente de cuando empiecen a germinar y de cuando se llegue a secar el sustrato. Ya una semana y media después de que hicimos el procedimiento anterior. Puede esto variar. Pueden tardar hasta 3 o 4 semanas. Pero es así como se ven, como empiezan a brotar las semillas. Aquí ya han pasado aproximadamente 3 semanas. Como pueden ver empiezan a brotar más. Y las que brotaron anteriormente ya desarrollaron su primer par de hojas. Ya se ven un poco más grandes. Este es el primer par de hojas cotiledonares. Es decir, que no son las verdaderas. Ya después veremos el primer par de hojas verdaderas que salgan. Es cuando debemos de empezar a agregar solución nutritiva o cualquier otro fertilizante. Que sea de preferencia que sea líquido. Para que se desarrollen mejor las plantas. Miren como brotan. Brotan muchísimas. Ya después las estaremos repicando. Es decir, quitando una por una. Y dejándolas más vigorosas. Y si no queremos desperdiciar estas plantas. Podemos trasplantarlas a vasitos individuales cada una. Porque después veremos como es que se desarrollaron realmente. Las cambiaremos a vasitos individuales para optimizar su desarrollo. Y bueno, eso es todo por el video. Espero que les haya gustado. En la próxima ocasión veremos como las estará cambiando a vasitos individuales. Y como se desarrollan después. Estas son las primeras hojas, las hojas verdaderas. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Comentenme todas sus dudas si es que las tienen. Al igual que síganme en todas mis redes. Suscríbanse. Síganme en Instagram. Síganme en Facebook. Les dejaré dejando los links aquí abajo. Al igual que si les interesa la solución nutritiva. También les dejaré aquí abajo. Videos sobre cómo hacerla o dónde comprarla directamente. Bueno, gracias. Hasta luego. Los veré después. Bye, boys. Gracias.